Muy bien A ver, antes de esto Primero es el tema de la lista Cálculos básicos paralelo 2 Primera clase de la semana, vean que bien Todos hacemos un PAE Con ejercicios de las formas de energía Juego de cajuta Douglas Fernando Aguiar Hablarán en altito por favor Que a veces me falla el oído Lisbeth Pamela Ayala Carla Nayeli Cadena Algo tenemos que hacer para que pongan presentes ustedes mismos ¿Sí? Algo hay que hacer De alguna manera tenemos que valernos Para que ustedes solitos pongan presente Ya vamos a pensar Milton Sebastián del Salto Díaz Emily Paola Estepa Luis Manuel Wilka Jennifer María Ibarra Wendy Dayana Núñez Jocelyn Vanessa Kisirumbay Alex Sebastián Robalino Álvarez Jorge Rojas Taipanta Kevin Gabriel Salazar Ana Luisa Vanessa Monserrat Samaniego Isaac Clemente Santi William Steven Valenzuela Y Scarlett Danaí Y Anes Barragán Ya Entonces les digo Algo hay que inventarse A mí me ha dado buen resultado En los otros paralelos De básicos uno Y de metodología de la investigación Amenazarles con ponerle cero Me ha resultado espectacular Ahora todo el mundo pone la asistencia Sí, o sea Por eso les digo Hablemos Conversemos De acuerdo a ver Capaz que con ustedes Eso no funciona ¿No es cierto? O sea Ustedes son de otra estirpe Pero ya te digo En básicos uno ahora Es un papelito Todo el mundo pone la asistencia En metodología Es un reloj Todo el mundo pone la asistencia Ya Yo sé Por eso les digo Hablemos Conversemos Piensen ustedes ¿Qué podríamos hacer Para que todos pongan la asistencia Digitalmente? Bien Ya Entonces Con este jueguito Este Cajut Que es hacer ejercicios De la De estas seis formas De energía ¿De acuerdo? Son doce preguntitas O sea Es una cosa súper Súper sencilla Le podemos dar por cerrada Ya a esta primera Parte de la materia A tal forma que Ya podemos pensar Para el próximo día Martes Hacer una lección ¿De acuerdo? Próximo martes Cuatro de la tarde Lección Yo siempre les aviso Las lecciones Con ocho días De anticipación ¿De acuerdo? Entonces Póngalo por ahí En su En su En su agenda Yo no sé cómo Les llamarán eso ¿No? Bien Fíjate Son doce preguntitas Son súper sencillas Cuando te logues En el Cajut Te pido que Pongas primero Tu apellido Y después Las iniciales De tu nombre ¿De acuerdo? Porque así Se va a ordenar Más fácil Para poder después Descargar las Las Para así poder Después Descargar las notas ¿No? A ver Yo creo que Modo clásico Aquí es Déjame ver Vamos a ver De respuesta Sí Idioma español Música en espera Orden de las preguntas De al azar Sí Orden de respuesta De al azar Sí Perfecto Ah Listo Está perfecto Esto Plum Una manera divertida De hacer De hacer ejercicios ¿Sí? Ahí tienen El pin del juego No te olvides Colocar Tu apellido No me hablen De tres en tres Por favor A ver Uno por uno ¿Cuándo? Ahorita 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 Es que no vale No vale Pero aquí estoy conectado Con el wifi No sé si le ven Ustedes acá arriba Sí Pero No Y ahora No juegan Claro ¿Cómo? No me hablen De tres en tres Sí Sí Claro También pueden hacerlo Ahorita Pero no No van a salir Aquí en el juego Pues No es nota ¿No? O sea ¿Qué están pensando Que es nota? Madre del amor hermoso Cuando yo les digo Es lección Va por nota Y la lección Sucede la próxima semana Hoy es un jueguito ¿No es cierto? Para hacer ejercicios Sí Por eso les decía Tendrá su cuadernito Y su lapicito ahí Porque van a hacer cálculos Dime ¿La lección va a ser En cálculo Próxima semana? No Salvo que ustedes quieran Lección escrita De las de papel Pero igual O sea Tendrás tu cuadernito abierto Tienes que hacer cálculos Y ahí Si no juegas No juegas ¿Qué podemos hacer? No hay como hacer mucho tampoco Distinto sería Que les Que les Que les diga Voy a sacar notas De este cajú No Esa es otra cosa Y ahí les avisaré Igual con tiempo Con ocho días Para que tomen Las previsiones Del caso Y puedan tener Conexión Y fíjense lo que les pedí ¿No? ¿Dónde está Luis Caiza? ¿Está aquí Luis Caiza? Te saco ¿Ya? Para que te pongas Al revés Primero el apellido Y después el nombre O salte tú ¿Dónde está Luis Caiza? ¿No está? ¿No está aquí Luis Caiza? Madre de Dios Ya se salió Ah capaz que es uno De los De las personas Que sigue Que sigue el canal ¿No es cierto? Por Por las transmisiones ¿Ya estamos? Podemos empezar Son doce ejercicios O sea ya le digo Es una forma De hacer ejercicios Jugar a cajut ¿De acuerdo? Batman ¿Quién es Batman? Veo que le están tomando Muy al jaja No sé Fíjate Hay una persona Que se llama Batman Entonces claro La idea es ir desterrando ¿No es cierto? Las prácticas pedagógicas De la letra con sangre Entra y la respuesta Con el palo sale Deben haber vivido eso En algún instante ¿Verdad? Entonces claro Pero si no van poniendo Ustedes también De su parte Pues se Me pongo nervioso Esa es la respuesta Correcta ¿Ya? Ah mira ya Batman Ya se salió Qué bueno Claro Escuchó Escuchó lo que les dije De la letra con sangre Entra y ya está Bueno Empecemos Son doce ejercicios sencillitos Pero tienes que hacer En tu cuadernito ¿No? Igual te puedes unir En cualquier instante ¿Verdad? Ya vamos Empecemos Formas de energía Es para practicar Los conceptos Que hemos visto Un huevo El sistema Se coloca en agua hirviendo ¿Qué tipo de sistema es? Un huevo El sistema Se coloca En agua hirviendo ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué me dirías? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? ¿Qué responderías? ¿Por qué es cerrado? Piénselo bien Se han puesto a hacer Un huevo tibio Un huevo duro Alguna vez en su vida ¿No? A veces se rompe A veces no se rompe Cuando no se rompe ¿Qué sistema es? Cerrado ¿Verdad? ¿Sólo hay flujos De energía? ¿Verdad? Debe ser Sí, cerrado Correcto Sí Esta respuesta Que está en color rojo De que podría ser abierto ¿No es cierto? De que Hay personas que piensan Que es esa la respuesta ¿Verdad? Podría darse Si es que hilamos Muy fino Porque a veces Cuando colocas los huevos Hay intercambio Y empieza a salir Como unas burbujitas Del huevo No sé si han visto eso ¿No es cierto? O sea Hilando muy muy fino ¿Verdad? Podemos decir Que es un sistema abierto ¿De acuerdo? Pero muy 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 finito ¿No? Esto del sistema diabático Imposible ¿Verdad? Porque tienes Tienes diferencias De temperaturas Entre el sistema Y el entorno Por tanto No hay mucho que decir Sistema aislado Sí negativo Esto sí negativo ¿No? Claro Porque tienes intercambio De la De energía ¿No? Ya Bueno Perfecto ¿Ves? Que sencillito Que no No es tan Y te explico Cada respuesta Y tanto tema ¿No? Bien Vamos Siguiente Ahí Ahí sale el puntaje Que bueno Que ahora mismo No interesa mucho Porque no estamos Haciendo esto Por puntos ¿Sí? Vamos Dos ¿Cuál es la energía Cinética específica Del agua? Ahí está el problemita ¿No? Cuatro minutos Pues no se lee A ver Les dicto Se bombea agua De un tanque De almacenamiento Se bombea Agua Se es capaz De leer ¿No? Se bombea agua De un tanque De almacenamiento A un tubo Se bombea agua De un tanque De almacenamiento A un tubo Con un diámetro Interno De tres centímetros Con un diámetro Interno De tres centímetros A razón De cero punto Cero cero uno Metros Cúbicos Por segundo Cero cero uno Metros cúbicos Por segundo ¿Cuál es la energía Cinética específica Del agua? Se bombea agua De un tanque De almacenamiento A un tubo Con un diámetro Uy Ya ya no pasa nada No pasa nada Ya Ya volverá Yo ya puse la queja En la En la Es cuando llueve Es cuando llueve No Bueno Ya ya volvimos Ya estamos Ya estamos ahí Muchachos Se bombea agua De un tanque De almacenamiento A un tubo Con un diámetro Interno De tres centímetros A razón de cero punto Cero cero uno Metros cúbicos Por segundo ¿Cuál es la energía Cinética específica Del agua? Doce respuestas Ya que bien ¿Qué les dice la palabra Específica? Por masa Deberías sacar La sección Del tu tubo De tres centímetros De diámetro Con eso Tienes el área Tienes el flujo Y con eso Vas a poder Calcular la velocidad Esa velocidad Es la velocidad Promedio Dentro del tubo Si es que está lleno ¿De acuerdo? Acuérdate eso De los perfiles De velocidad Que tienes ¿Sí? Entonces esa velocidad Que tienes del área Para el flujo Para el caudal Es la velocidad Promedio De todo el tubo Si es que está lleno ¿Vale? Estamos que vamos Y regresamos Fíjate Va y vuelve Va y vuelve Y esto creo que está tan sencillo Que no hay mucho que hacer De los cálculos ¿No? Porque al decirte específica Te está pidiendo La que es sombrerito Y es por la masa Y la única respuesta Que tiene Que tiene la masa Es la La de color verde ¿No? Muy sencillo Y además Me parece que este Que este ejercicio Ya hicimos Sí Claro Este ya hicimos ¿Verdad? Vale ¿Qué no vale? 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 ¿Y qué les dice ahí? Problemas de conexión Problemas de conexión Problemas de conexión ¿Qué cosa? Conexión A mí me pasa igual Fíjate A mí yo Me pasa igual Pero no hay que perder la cabeza Tranquilidad A ustedes Lo que les preocupa Son las notas Y como no se están jugando notas No, no entren en En pánico ¿No? Si se estuvieran jugando notas Y esas cosas Para decir Bueno Pues pobrecitos ¿No es cierto? O sea que Pobres chicos Oh, qué problema esto Fíjate Ya volveremos Ya volvemos Ya estamos de nuevo aquí Claro Claro, aquí ya te digo Es que Hasta 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 en las respuestas ¿No? Bueno Vamos Siguiente Claro Esto tenía más sentido En la pandemia ¿No? El cajutsito Todo simpático Aquí estabas conectado ¿Qué pasó? Selección múltiple Hay varias respuestas aquí ¿No? Un termo con café caliente Frasco de igual Para el sistema se agita ¿Qué tipo de sistema es? Un termo con café caliente O también llamado Frasco de igual Que le he llamado El sistema Se agita ¿Qué tipo de sistema es? ¿Será que abrimos la puerta Para que entre el internet? Ni una respuesta Mira ¿Qué dice? Bueno ¿Qué responderían? Hay Hay varias respuestas Sistema cerrado Y sistema aislado ¿Por qué no es sistema adiabático? Esa es la definición Del adiabático ¿Pero por qué El termo con café caliente No es un sistema adiabático? No te escucho Porque están hablando También por acá adelante Alrededor se genera Una chaqueta Que no permite La transferencia Esa es la definición Esa es la definición ¿Pero por qué Este sistema? Y la definición Es correcta No te estoy diciendo Que está mal La definición es perfecta ¿Pero por qué El termo No podemos considerarle Como adiabático? Nada tiene que ver Que se esté agitando ¿Por qué qué? ¿Cómo? Hay pérdidas De calor ¿Cierto? Pero es mucho más lento ¿Por qué? Porque está aislado Exactamente Para que sea adiabático El aislante Tiene que ser perfecto ¿De acuerdo? En este caso No es adiabático Pero bueno Listo Vamos Ya pues ¿Qué podemos hacer? No son puntos El mismo El mismo Ejemplo ¿No? El termo Con café caliente Pero es que digo Si se agita ¿Cuál es el valor Que tiene W? ¿Qué es W? ¿Qué han de decir ustedes? El trabajo Ya Pueden revisar Sus apuntes No, o sea Tampoco les pido O sea Vean su cuadernito Si es que tienen apuntes Claro está ¿Qué te sale? ¿No? Listo Vamos Uy está Bueno ¿Qué valor Tiene el trabajo? ¿Por qué es cero? No hay cambio de volumen ¿No? Cero Por más de que le estés moviendo La frontera del sistema No está cambiando Y no tienes enchufado Una Una resistencia eléctrica Dentro del sistema ¿No? Bien Claro Como no responden No puedo saber Si ¿Qué otras ideas Tenían en la cabeza? La siguiente ¿Qué tanto aumentó La energía potencial Específica del agua En BTU por libra masa? ¿Qué tanto aumentó La energía potencial Específica del agua En BTU por libra masa? El texto dice Se bombea agua De un tanque A otro Que está a una distancia De 300 pies Le parece que Este ya hicimos También con ustedes ¿No? ¿Cuánto salía? ¿Cuál? El azul El azul ¿No? ¿Qué tanto aumentó? Bien Omitámosle entonces Creo que Este ya está Resuelto ¿Verdad? Bien Adiós Siguiente Eso se quedó ahí Y no les permite Conectarse ¿No? Bueno El mismo Frasco de café caliente ¿No? Ahora les pregunta ¿Qué valor tiene Q? El flujo de calor El flujo de calor No, no, no Cero sería diabático Desde un instante Dijimos de que no es Adiabático De que existe Una transferencia Así sea lentita Pero existe Porque no hay Aislante perfecto ¿Con qué se quedan? ¿Negativo o positivo? ¿Negativo? ¿Negativo? Ah, fíjate que aquí La respuesta está mal Espérate Déjale La respuesta correcta Es negativo ¿No? Porque está saliendo calor Correcto Déjame Esto le debo escribir Y a ver Después de cambio Ya Porque ahorita No puedo parar esto No puedo editar Las preguntas Quiz Y aquí en el caso Del huevo La respuesta Debo La respuesta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué locura? Gracias por ver el video. Y que se usa para generar electricidad. ¿Cuántos? 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 ¿Cuánto le salió? ¿Cuántos? 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 Es tan sencillo este que yo pensé que ya lo habíamos hecho, la verdad. No, no. Bueno, vamos al siguiente. Un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales, se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales. ¿Cuál es el trabajo que se hace por la compresión? Un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados. Se comprime isotérmicamente un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales. Se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales. ¿Cuál fue el trabajo en joules por mol de compresión? ¿Cuál fue el trabajo en joules por mol de compresión? Un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales. Se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales. y llegamos a mil kilómetros históricamente es 500 grados centígrados aquí también grabar tu un saludo ¿Ideas? ¿Cómo se nos definía el trabajo? ¿Cómo se nos definía el trabajo? ¿Y ahora? ¿Hay que calcular los volúmenes? ¿Cómo se nos definía el trabajo? 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos que salen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un trabajo que se hace sobre el sistema? ¿Cuándo era positivo? cuando el sistema genera trabajo sobre el doctor si no, muy bien deben estar en termo la misma cosa me imagino, yo creo ah ya pasaron termo ah solo la compañera listo, estamos no, dudas, preguntas nada ahí lo tenemos, dicen una pared es Daniel déjenme recordarme que es Daniel 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 Ove de Zor Ove de Zor no, pueden buscarle por favor a Daniel no tienen internet a mi no tienen internet no tienen internet Aniel Reconocido 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 Un horno de 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 cocido entonces un horno de de recocido que es recocido eso ya es castellano y no sabemos de la traducción bueno a una pared una pared de un horno olvidémonos de eso del recocido una pared de un horno que está hecha por 10 pulgadas de ladrillo refractario ladrillo refractario ladrillo refractario una pared de un horno está hecha de 10 pulgadas de ladrillo ladrillo refractario refractario si el interior de la pared está a 2500 grados paréntate si el interior de la pared imagínate que aquí está la pared aquí está el ladrillito refractario estos son 10 pulgadas si el interior del mundo es de 2,050 es de 2,050 Fahrenheit degrees aquí estamos a 2,750 grados paréntate y el exterior del mundo es de 392 Fahrenheit y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit ¿cuál es la pérdida de calor por hora? ¿cuál es la pérdida de calor por hora? evidentemente ya tenemos claro que el calor está haciendo esto este es el flujo de calor está yendo desde lo más caliente hasta lo más frío la relación de la transferencia de calor es como dice Q es igual a una constante por el área por el delta de la temperatura dividiendo para la X where is K K is the thermal conductivity donde K es la conductividad térmica T is the temperature in Fahrenheit degrees and delta X is the wall thickness es el espesor de la pared donde T es la temperatura en grados paréntate delta X es la espesor de la pared y nos pone el dato adicional de la conductividad térmica ¿no? el dato adicional que está aquí ya calculemos una pared de un horno está construida con ladrillo refractario con 10 pulgadas de ladrillo refractario en el interior de la pared el interior de la pared está a 2550 Fahrenheit y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit ¿cuál es la pérdida de calor por hora? la relación de la transferencia de calor es Q es igual a K por A delta T dividido para delta X ¿dónde cae la conductividad térmica? T es la temperatura en Fahrenheit y delta X es el espesor de la pared ¿y qué es A? A es del área es del área pero si no si no tenemos el área pues no pasa nada tenemos como la otra área no, nos pasamos de acá entonces sería el Q por A vamos a calcular ese para así ahora la K por el P2 menos P1 dividido para delta X y por hora nos dice que calculemos ¿no? porque nos dice what is the heat loss per hour ¿cuál es la cantidad de calor que se pierde por hora? ¿cuántos pies tiene una pulgada? les pedí que tengan las tablas de transformación ¿no? o ya se las saben todas de memoria no, no se saben 12 pulgadas un pie me parece ¿no? sí sí así es que está sencillo entre el punto de el punto el punto de el punto el punto de por hora y cuadrado para en 5 10 como esta aquí está por abajo esto de aquí indicado por la diferencia de las temperaturas P2 es la final ¿no? por lo general ¿sí? entonces aquí estaría el estado 2 aquí estaría el estado 1 son 392 menos 2.550 esto es el Fahrenheit y se divide para el espesor de la pared en pies 10 sobre 12 y el ministro de los el es ya Gracias. 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 ¿Que no sale 2098? Ah, si sale. Si sale. Si sale. Si sale. ¿Por qué dudan tanto en los cálculos? ¿Por qué tienen respuestas diferentes? Puse 2500 en vez de 2500. Ah. De ayer. ¿Ese signo corresponde a nuestra convención? ¿Si o no? Porque ese signo sale del cálculo. ¿Verdad? Pero nosotros hemos, hemos adoptado una convención de signo. ¿Se acuerdan del calor? De que eso, adoptamos una convención de signo para el calor. Sistema y universo. ¿Cuál era positivo el calor? ¿Cuál era el calor? ¿Cuál era el calor? ¿Cuál era el calor? ¿Cuál era el calor? Un positivo. El efecto contrario es el negativo, ¿verdad? ¿Ese signo corresponde a nuestra convención, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque el sistema es enorme. ¿Verdad? Aquí está el sistema. La parte más caliente y está... perdiéndose el calor hacia la parte fría, ¿de acuerdo? Corresponde con nuestra, con nuestra, con nuestra, con lo que hemos dicho, el flujo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si teníamos nosotros la convención contraria? Tenías que ponerle positivo al calor, ¿de acuerdo? O sea, piensa que en esto del flujo, ¿verdad? Lo que te interesa de las ecuaciones es el numerito, ¿sí? Y de ahí, bueno, en este caso coincidió con el 5, ya. Muy bien, más ejercicios, más ejercicios, estamos en el 6, listo, ¿dónde está mi PowerPoint? Está aquí, vamos al 7. Ah, este, este ya está hecho. Un gas de ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera se calienta hasta 50 grados centígrados a presión constante. Es, entonces, disotérmicamente confundido hasta 10, más de las que fue la anterior, ¿no? Que fue el que hicimos en el, en el que ajusto. Ya, dice, un automóvil pesa 2.500 libras y viaja a 55 millas por hora. Cuando los frenos son, ah, repentinamente aplicados, causando, eh, proporcionando que el vehículo se detenga. Cuando los frenos son, ah, repentinamente aplicados a frenar, 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 agarraña, ¿no? Aplicados hasta que el vehículo se detenga, punto. After the brakes have cooleded to the ambient, temperature, después de que los frenos se han enfriado a temperatura ambiente, ¿verdad? How much heat in BTU has been transferred from the brakes to the surrogates? How much heat, cuánto calor en BTU has been transferred from the brakes to the surrogates? Desde los frenos, hace el medio ambiente. Y desde los frenos, hace el medio ambiente. An automóvil, maybe 2.500 hours, is probably at 55 miles per hour. Cuando los frenos son, efectivamente, aplicados, causando de que el vehículo se detenga. Después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente, después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente, how much heat, cuánto calor en BTU, después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente, cuánto calor en BTU se ha transferido desde los frenos hasta los abredores. se han transferido desde los frenos hasta los arreglos ya, ideas lo más fácil es primero definir el sistema y el entorno bueno, no lo más fácil sino la primera idea que les debería venir es poder definir el sistema y el entorno cuál es su sistema, cuál es el entorno mientras me van contando y les digo sí o no, yo voy cargando los bancadores aquí podemos asumir de que toda la esa energía que tenía el auto se transmite a los frenos cuando son repentinamente aplicados por tanto yo pensaría que el sistema es el carro que dicen ustedes o son los llantes del carro los frenos los frenos es del dispositivo en el carro que causa que se detenga ¿de acuerdo? sí, porque el carro no se calienta cuando frena o sea, no se calienta la correcencia un poquito las llantas por la fricción contra el suelo pero por donde va a empezar a perder mucha, mucha energía es por los frenos ya la energía se está transformando ¿de qué a qué? la energía se está transformando ¿de qué forma? ¿qué forma? aquí está el chuchú esto se está moviendo así tiene una masa 2.500 libras y ya para una velocidad ¿de ahí? velocidad ¿de ahí? 1.500 libras ¿de acuerdo? fácil como les decía yo pienso de que todo esto es el sistema de que todo el carrito es el sistema no solo es el sistema de frenos tienes cuatro ruedas entonces de repente le pones esto hasta el stop se detiene el carro y toda la energía que tenía el auto que es energía cinética porque se está moviendo se va a transformar en calor ¿de acuerdo? toda esa energía cinética está cero porque va a de esa velocidad llega a una velocidad que es cero cero millas por hora ¿verdad? pues hay un cambio de energía en la energía cinética de carga entonces pensaría yo que ese calor que es lo que queremos calcular esto es de Q va a ser igual al cambio de la energía cinética al cambio de la energía cinética calculemos entonces un medio de la masa por la velocidad por el cuadrado y y Gracias. 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 ¿Hay un puces? ¿No? Ya, correcto. Negativo. ¿Y esto está en libra? Unilja cuadrada por acuadrado. ¿Qué unidades tiene el musculón? Entonces, volvemos. el BTU es libra ¿no es hora cuadrada el BTU? creo que es hora cuadrada porque el segundo me suena mucho a sistema internacional no estoy seguro, pueden verificarle por favor creo que es hora cuadrada, creo vamos que hice la Wikipedia summa ya dale chame 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 segundo cuadrado sí sí, sí, segundo cuadrado segundo cuadrado segundo cuadrado sí ¿cuántos pies tiene la milla? eso sí no me acuerdo tienen ahí las tablas de transformación 5.280 pies de una milla 5.280 5.280 en las tablitas ¿cuántos BTU les salió? ¿cuántos BTU les salió? yo qué estaba haciendo? yo estaba cargando mis marcadores ¿cuántos BTU? ¿cuántos BTU? Gracias. 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 Estoy teniendo una duda del BTU, déjame ver, creo que es por Libra Fuerza, por seguro. Pasada de la caloría termoquímica, conversiones, BTU por hora, pero yo pienso que de lo que recuerdo, esto está, tiene que ver con la fuerza, porque estas unidades son fundamentales para los, los, Sistema Internacional de Unidades, Británico, no, parece que hay que llevarle más a Libra Fuerza para tener el BTU. Veamos la clase de básicos 1, un segundito. Gracias. 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 la respuesta debe ser 325 BTUs que no creo que les salió eso no, no 325 BTUs y es porque creo que nos hace falta colocar, transformar las libras más en libras fuerza por la aceleración de la gravedad, porque de lo que recuerdo el BTU es unidad fundamental para el sistema británico y necesitas colocarle la aceleración de la gravedad porque son libras más de lo que recuerdo pero un segundito déjame verle esto el Joule claro porque cuando hablas del Joule es Newton por metro verdad y el Newton es la fuerza sí, sí, sí déjame verle un segundito más una consulta más de esta cosa ¿cuál de estas manos? ¿cuál de estas manos aquí? gracias ¿cuál de estas manos aquí? ¿cuál de estas manos? vamos bien Sí, hágale con las libras fuerza porque yo te digo, estoy convencido de eso, de que en algún lado lo tenía de cálculos básicos uno que lo enseñé 32.214 la aceleración de la gravedad déjame ver dónde estaba eso de cálculos básicos uno los espaciales los ejercicios sí, sí sí, ahí está son libras masa y para poder utilizar para llegar al DTU necesitan las mismas fuerzas por eso la aceleración de la gravedad y aquí tienes las mismas fuerzas del DTU y por eso te da 325 de acuerdo sí, es porque la unidad del DTU es del sistema del sistema británico y es unidad fundamental para ellos es unidad fundamental por eso por eso se les lleva las libras fuerzas estos dos factores de conversión son los que nos faltaron el de la gravedad y el de las de las libras fuerzas al DTU porque teníamos los acá arriba fíjate los pies las horas todo el tema pero son libras masa y al ser el DTU unidad unidad fundamental en el sistema británico pues nos faltó esto de aquí o sea llevar las libras masas a libras fuerza y de las libras fuerza llevarla al DTU aquí está la transformación que es la aceleración de la gravedad que te lleva a libras fuerza y de libras fuerza ya le puedes llevar directamente a DTU ¿de acuerdo? le quisimos tratar como si fuera sistema internacional pero no el DTU es unidad básica para ello bien que horas son que ya les veo que se están si se quieren ir váyanse no pasa nada yo tengo un ejercicio más aquí claro los que quieran salir salgan no hay drama ya dice el ejercicio de la compresión debe ser este de aquí 5-1-E este de aquí ¿cuál es el E? este no déjame ver cuál es el ejercicio 5-1-E este no este es el I H G E este de aquí el que calculamos el trabajo ¿cierto? un segundito es que debemos partir de los datos de este ejercicio para para el último ejercicio que tengo el del tanquecito entonces el texto del ejercicio dice si el problema de este el gas fue comprimido isotérmicamente ¿cuánto calor ha sido transferido desde y hacia el equipo por efecto de la compresión si es que se lo mantiene isotermal? ¿fue esta transferencia hacia o fuera del equipo? ¿cuánto calor? ah ya calculamos esto ¿cuánto nos salió el trabajo de este? el trabajo de compresión ¿cuánto nos salió dio? menos catorce mil menos catorce mil sietecientos noventa yo y en los gomas en el gano ¿cómo se dice? ya entonces dice ¿cuánto calor ha sido transferida desde o hacia el equipo de compresión para mantenerlo isotermal dice esta este calor ha sido transferido hacia o fuera del equipo ¿sí? este es el trabajo de compresión pero como toda forma de energía se se transforma ¿no es cierto? esto se está como toda forma de energía cambia ¿verdad? le pusimos presión al gas comprimimos le hicimos ese trabajo eso se está disipando en forma de calor ¿no es cierto? entonces lo que nos pregunta es ese ese calor que se está disipando ha sido hacia o fuera del sistema o sea va del sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema porque dice que ha sido fíjate esto se mantuvo isotermal ¿verdad? para que se mantenga isotermal el gas ¿no es cierto? esa energía tiene que irse hacia 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 un lado ¿no es cierto? y si esta transferencia es hacia hacia dentro o hacia fuera del equipo hacia fuera del equipo ¿no? por aquí sale el cumplido ¿listo? y de acuerdo a nuestra a nuestra simbología ¿qué signo tendría? no el calor es positivo con delta y el calor es negativo con dos ¿no? entonces aquí el calor va a tener la misma magnitud del valor ¿no? el trabajo ah el trabajo ¿qué signo tendría el trabajo? es negativo por el cálculo pero en nuestra en nuestra también es negativo ya listo ahora sí ya pueden salir si quieren no se olviden de dejarme apagando el proyector por favor gracias hasta� taxpayer you o o o o o o o o Gracias.